Hola amigos, hoy en Motorcap prueba importantísima, prueba de autonomía. Ya sabéis, agotamos la batería de este vehículo que la tenemos cargada a tope. ¿Qué coche es? Audi Q4 e-tron Sportback. Además, versión 45, quiere decir que es motorización nueva, 286 caballos. Seguimos manteniendo la misma batería de 77 kWh, pero fijaros que tenemos llanta de 21 pulgadas. ¿Qué ocurrirá? ¿Cuántos kilómetros conseguiremos recorrer con una sola carga? Vamos a verlo. Bienvenidos amigos a Motorca. Tenemos la batería cargada a tope para comprobar cuál es la autonomía de este Q4 de última generación. Se han mejorado algunos aspectos, como por ejemplo la motorización, dando ahora más potencia. Llegamos hasta los 286 caballos, seguimos teniendo propulsión trasera, un único motor en el eje posterior y tenemos más par motor. Esto del par motor es importantísimo y es la clave, la piedra angular, para que un vehículo como este que estamos viendo, pues bueno, pudiera hacer el resultado que pudimos ver hace algunos vídeos ya en la prueba de consumo a diferentes velocidades. En este caso queremos comprobar su autonomía y además es interesante conocer la autonomía de un vehículo con carrocería sub, porque hasta el momento, bueno, pues parecía que el tener una carrocería sub estaba reñido con tener una buena cifra de autonomía. No hay más que echarle un vistazo a nuestro ranking en Motorca.com y si hacemos un filtro teniendo en cuenta la carrocería, es decir, filtrando únicamente por los vehículos sub, veréis que no es tan fácil tener una cifra de autonomía, bueno, pues como lo que todos demandamos, una cifra de autonomía interesante. ¿Qué ocurrirá con este coche? ¿Conseguiremos una buena cifra? Lo veremos en nada. Recuerda que además de en este canal, que estás disfrutando aquí y ahora justo en YouTube, Motorca Eléctrico, nos puedes encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, en Telegram y en WhatsApp. Por supuesto, en formato podcast, en las principales plataformas de podcasting. En todos estos sitios nos puedes encontrar como Motorca o Motorca Eléctrico. Te invito a que nos busques y a que nos sigas. ¿Sensaciones de este Q4 con respecto al Q4 anterior? Puede parecer que cuando circulamos a una velocidad más o menos moderada, lógicamente de autovía, pero que es una velocidad moderada, no estamos buscando el máximo del vehículo ni muchísimo menos, se puede llegar a pensar que a lo mejor no vamos a poder entender cómo funciona un vehículo. Y lo cierto es que sí, en cualquier subida, en nuestro recorrido habitual, podemos ver perfectamente cómo se comporta un coche a la hora de afrontarla. Vemos cuánto tenemos que pisar para poder subir. Y la principal diferencia que notamos en este nuevo modelo de Q4 es precisamente esto, que es un coche que tiene más potencia, que está más lleno, que tiene mayor par, y que esto hace que tengamos una curva de par y una curva de potencia mucho más adaptadas para la carrocería que tenemos ante nosotros y el peso que tenemos ante nosotros. Este coche está entre los 2.200 y pico kilos aproximadamente. Es un coche pesado. Y esto quiere decir que si no tenemos una buena curva de par y una buena curva de potencia, pues hace que no podamos tener un resultado desde el punto de vista de la eficiencia correcto. En el caso del día de hoy, esto no es así. Tenemos todo muy bien ajustado, tenemos todo bastante acertado, y estamos viendo ya en qué va a quedar todo. Ahora solo nos queda por hacer las últimas averiguaciones, los últimos detalles, los últimos ajustes, para entender si este nuevo Q4 será de los que aparezcan en las primeras posiciones del ranking en motorkad.com o si por el contrario habrá que bajar más hacia las posiciones centrales. Probablemente sea una excepción y podamos ver un muy buen resultado. Ahora os cuento todo en el resumen final. Un momento, un momento. Antes de que sigamos con el vídeo, te recuerdo que tienes disponible la web oficial del canal, motorkad.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. Recuerda que en motorkad.com podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta. Continuamos con el vídeo. Bueno amigos, pues ya tenemos el dato definitivo. Sabemos cuántos kilómetros se pueden recorrer con una sola carga en el protagonista que nos ha acompañado hoy en el canal. Os indicamos siempre que una carrocería sub es la de un vehículo más elevado. Un vehículo que, por encima también de esa altura que tenemos con respecto al suelo, tiene una carrocería un poquito más alta de lo habitual. Esto hace que el coche sea mucho más cómodo en su interior, pero normalmente se ven penalizados y especialmente cuando vamos a hacer un recorrido por autovía, como es el que realizamos en esta prueba de autonomía, pues a la hora de ver los kilómetros que se recorren, ¿no? Siempre vemos que hay algún tipo de penalización. Además, he de deciros que en este coche, en este Q4 45 de Tron Sportback que hemos probado hoy en el canal, tenemos unas llantas de 21 pulgadas. Esas llantas siempre nos van a penalizar. Algunos nos comentabais el otro día, si tuviéramos llantas de 19 pulgadas podríamos conseguir un mejor resultado. Probablemente sí, probablemente sí. Habría que probarlo, pero probablemente sí. Esto depende también, de alguna manera, pues del diseño de la llanta, del tipo de material que se haya utilizado para la fabricación de las llantas. No a todas afecta de la misma manera. Y he de decir que, lógicamente, aparte de la llanta va a afectar, por supuesto, el ancho, la sección del neumático. Pero no es el único elemento que va a afectar. No os confundáis. Una llanta 18 con respecto a una llanta 21, ambas dos con misma medida, con mismo ancho, puede ser perfectamente diferente el resultado que nos encontremos. Esto tenedlo en cuenta, ¿vale? Por eso digo que la dimensión es en general todo lo que sería la rueda en completo. No hablamos únicamente de una parte. Bueno, ya centrándonos en los datos que hemos podido comprobar, antes de ir a la cantidad de kilómetros, que es el dato más relevante de todos, por supuesto, hemos de centrarnos, como siempre, en la velocidad, que ha sido de 97 kilómetros por hora. Es una velocidad media, pues yo creo que bastante buena para poder realizar cualquier tipo de desplazamiento por autovía. Y hemos de tener en cuenta que las velocidades que vemos siempre son comparativas. Si todos los vehículos que probamos más o menos van a la misma velocidad media, pues podemos comparar perfectamente cómo responde un vehículo con respecto a los demás. Lógicamente, porque tenemos unas condiciones muy parecidas. Y os decía, la velocidad media de 97 kilómetros por hora, válida para hacer viajes por autovía sin problema. Aparte de esto, hemos de mencionar otros aspectos importantes, como por ejemplo la temperatura exterior. Es una prueba de verano. Es una prueba que se ha realizado en torno a unos 32, 33, 34 grados aproximadamente. No es un calor extremo, pero es un calor, bueno, yo diría que considerable. Incluso en algún momento un poquito menos, debemos entender también que la prueba se ha ido alargando hasta por la noche. Y esto hace que, de algún modo, pues también vaya a poder influir en mayor o menor medida, pero por supuesto también influye. Cosas importantes. Aparte de esta climatología que hemos dicho en cuanto a la temperatura, hay otro factor fundamental que sería el viento. Cuando hay algo que mencionar, lo mencionamos. En este caso concreto hemos tenido un viento bastante calmado y por eso no hacemos una mención especial a este tipo de detalles. Espero que sepáis que cuando hay algún factor que se salga de lo habitual, que se salga de lo normal, imaginaos que tuviéramos rachas de, yo que sé, de 60 kilómetros por hora, pues en ese caso vamos a mencionarlo, porque es algo que puede afectar al resultado final. Si no decimos nada, es probablemente porque no tenemos nada que sea importante o relevante para esa prueba en concreto. Cosas también importantísimas serían el consumo. Hemos tenido un consumo muy bueno, muy, muy bueno. Ahora hablaremos de la cifra porque está relacionada con la cantidad de kilómetros que se pueden recorrer con este coche, que es la que os voy a decir ahora. Si unimos la cantidad total de kilómetros que hemos recorrido, los 443 kilómetros, con los kilómetros que nos quedaban por recorrer, que eran 87 kilómetros, que era lo que nos estimaba el vehículo, pues hacen un total de 530 kilómetros y sería la autonomía real de este coche. Podéis tener dudas en cuanto a por qué hacemos caso a la cantidad de kilómetros que nos dice el vehículo que nos queda pendiente, a esos 87. Y es muy fácil, podemos hacer un cálculo muy sencillo, sabiendo lo que nos ha consumido y los kilómetros que hemos ido recorriendo por cada porcentaje. Esto lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Sabiendo esto, podemos saber perfectamente si la cifra que nos está dando es la buena o si está siendo muy optimista o muy pesimista. Todo puede ocurrir, ¿vale? Pues que sepáis que, en este caso, esos 87 kilómetros están clavados. Se corresponden perfectamente con el resultado que hemos obtenido durante todos los otros kilómetros anteriores, durante los otros 443 kilómetros. Y esto quiere decir que esos 87 kilómetros son fiables y que la autonomía total real de este vehículo, en las circunstancias en las que lo hemos hecho, sería de 530 kilómetros. Una vez que sabemos kilómetros que hemos podido recorrer y kilómetros que nos quedaban por recorrer, tendríamos el total, la autonomía total, y también tendríamos la posibilidad de medir el consumo medio. El consumo medio, he de deciros, que está totalmente clavado. La batería de 77 kilovatios hora netos se corresponde por completo con el consumo que hemos obtenido, que ha sido de 14,5 kilovatios hora a los 100. Ahora os podéis plantear, ¿este consumo es un consumo bueno? ¿Es un consumo malo, regular? ¿Es un consumo realmente bueno? ¿Es un consumo que, de alguna forma, viene a corroborar lo que hemos ido viendo en la evolución de esta plataforma, de esta plataforma MEB de Grupo Volkswagen? Que en muchas ocasiones, pues, como os digo, hemos tenido que ver algún comentario relativo a que la plataforma ya no puede mejorar, la plataforma ya no puede evolucionar, ya no puede conseguir mejores resultados. Simplemente que entendáis que la diferencia de kilómetros que hemos conseguido entre este vehículo y su mismo equivalente en la generación anterior, fijaos, hablo de generación, pero es que es un coche que se ha cambiado hace no mucho tiempo, ¿vale? Entonces, debéis tener en cuenta que la diferencia en kilómetros estaría en torno a los 80, 90 kilómetros aproximadamente de diferencia. Es decir, hemos conseguido 80 o 90 kilómetros más de autonomía ahora con respecto al modelo anterior. Si equiparamos, misma prueba, a misma velocidad media, mismo tipo de trayecto, etc. Y esto es muy importante porque ha habido una evolución, yo diría que, fundamental. Y debéis tener en cuenta que este coche tiene llanta de 21 pulgadas. Nosotros tuvimos la oportunidad de poder probar este mismo coche, en su versión 40, es decir, el motor de 204 caballos. Aquí recordemos que tenemos un motor más potente, de 286 caballos, mucho más par. Y, aún así, es un coche que ha conseguido, por un lado, mayor cantidad de kilómetros con la misma batería y, al mismo tiempo, mucho mejor consumo. El consumo tiene una diferencia casi de 2 kilovatios hora a los 100. Una diferencia de casi 2 kilovatios hora a los 100, teniendo en cuenta que tenemos mayor potencia ahora y que, además, estamos utilizando llanta de 21 pulgadas frente al que pudimos probar en su día con llanta de 19 pulgadas. Todo esto viene a corroborar, como os digo, que la plataforma de MBB está evolucionando muy bien, progresa adecuadamente y que, de momento, yo os digo que no le veo que vaya a llegar a su tope, ni mucho menos. O sea, creo que puede mejorar mucho más. Aspectos fundamentales, como os digo, los que hemos visto. Velocidad media, kilovatios hora a los 100, consumo medio, temperatura en el exterior. Tenemos todo lo necesario para poder evaluar a este vehículo y poder decir que es un vehículo mucho mejor que el anterior. Y, fijaos, que ya era un muy buen coche, pero hemos conseguido mejorar, aumentando potencia con la misma batería, con mismo peso, incluso mejorando el peso, tener un vehículo, en definitiva, mejor en su conjunto. Ya sé que vais a empezar con el tema del precio en algunos casos. Bueno, pues, esto es lo que hay. Es un Audi, es un Audi, además, que tiene prácticamente casi 300 caballos de potencia, con carrocería sub. Y, bueno, esto es lo que ha habido siempre. Me gustaría poder deciros que los vehículos eléctricos son más baratos, pero la realidad es que es lo que es. Los vehículos eléctricos son coches con muy buenas prestaciones, que tienen, pues, una facilidad de uso distinta a la que podamos tener en un térmico y que tiene un montón de ventajas con respecto al térmico, pero, lógicamente, el precio, pues, es el de un vehículo de esta categoría. Un Audi, como os digo, con carrocería sub y con casi 300 caballos de potencia. A partir de ahí, cada uno sabrá si es suficiente o no es suficiente argumento para decir que tiene el precio que tiene. Bueno, en esto no vamos a entrar. Ya sabéis que el tema de precio lo tenemos todo en la web y a esto ya vais directamente allí y lo veis lo que necesitéis. Amigos, no me entretengo más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal, muy importante. Buscad por aquí abajo un botón que dice suscribirme, que no os cuesta nada y es totalmente gratis. Por supuesto, también estoy esperando a que compartáis este contenido con aquellas personas que puedan estar interesadas, vuestros vecinos, colegas, compañeros de trabajo, para quien creáis que puede ser de utilidad esta información. Y, por supuesto, amigos, nos veremos en futuros vídeos. ¡Suscríbete al canal!